Jeff Bezos se había convertido en uno de los hombres más millonarios del mundo cuando un biógrafo entró a la casa de su padre biológico y le preguntó por su hijo. El hombre, un reparador de bicicletas en Arizona, no sabía quién era Jeff Bezos, ni qué era Amazon. Y se sorprendió con el imperio económico que había producido su hijo. Mi papá es mi papá real, no mi papá biológico. Su nombre es Mike, es inmigrante cubano. Miguel Ángel Bezos, o Mike Bezos, tenía solo 16 años cuando aterrizó en Estados Unidos en 1962. El cubano viajó desde La Habana como parte del Plan Pedro Pan, operativo coordinado por la CIA y la Iglesia Católica para recibir a 14 mil niños cubanos. Mike estaba solo, con su maleta y un pasaporte vacío y no sabía hablar inglés. Pasó las primeras tres semanas en un campo de refugiados. No vio a su familia por años, pero luchó. Aprendió el idioma y estudió. Hasta llegar a obtener una beca universitaria en Albuquerque, donde conoció a Jackie, una madre soltera que había tenido a su hijo, Jeff Bezos, a los 17 años. Jackie también había tenido que luchar, porque había sido discriminada en la escuela por ser madre a esa edad. ¿Pero quién es el padre biológico de Jeff? Ted Jorgensen, un humilde reparador de bicicletas de Phoenix, Arizona, quien se arrepintió de por vida de abandonar a su hijo cuando era un adolescente y trabajaba como artista circense. En esa época, Ted también trabajaba en un supermercado, y es precisamente ahí donde vio a su hijo por última vez, en una fría tarde en que Jeff y su madre pasaron a saludarlo. Ese fue el último abrazo que le dio a su hijo, imagen que nunca pudo olvidar. Ted falleció en 2015 sin poder conocer a su hijo ni poder disculparse. Pese a que intentó comunicarse con él, Jeff nunca mostró interés por reunirse. Si tú fuiste abandonado, si tus padres no tuvieron otra opción que darte en adopción, si tus padres no lograron, por ejemplo, darte una crianza adecuada, sin duda se puede construir un resentimiento hacia esa persona. Lo importante es que hay que preguntarse allí, hacia dónde tú has conducido ese resentimiento, porque se va a expresar en tu relación humana. Para Jeff, su padre es Mike, quien lo adoptó a los cuatro años. Mike Bezos es vicepresidente de la fundación y trabaja codo a codo con Jeff en todas las decisiones que toma para Amazon, empresa que lo llevó a ser el hombre más millonario del mundo y tener una fortuna de alrededor de 140 mil millones de dólares. Si usted hace un descubrimiento que altera la vida de 800 mil millones de personas, la dimensión y el valor de su descubrimiento es extraordinario. Mike le enseñó a sus hijos a ayudar y educar a las personas. Por eso es que Mark Bezos, su hermano, dedicó su vida a los bomberos y a la ayuda humanitaria. Y por la que Jeff no olvida sus orígenes, uno de los motivos que lo llevaron a adoptar a una hija. You get different gifts in life and one of the great gifts I got is my mom and dad.